... ... ... ... Aquí estamos un año más, una vez más, siendo aquí en la calle Barrio Nuevo, que es un día precioso, paseo una velada de carnaval, pero quiero advertir que hoy también podéis ver un documental de dinosaurios carnavaleros por ejemplo miran foca para allá allá hay gente que son del cretácico carnavaleros de antes antes de la época de hielo de antonio grava un concierto y tenía más años que los tres de decir pues nada hemos hecho este evento que se llama gala o vela velada del carnaval ya que ustedes no aceleran lo hacemos nosotros para cantar la comparsa que ha ganado este año primer premio que son nuestros amigos vamos que son monjas como nosotros que vienen para con nosotros con una colaboración que hacen y hacemos una pequeña antología viene también creo que vienen los chavales de la chismosa a cantar creo que viene también alguien de los alitas encima ha pasado alguna velada del carnaval sin que pasarse por aquí cervecita fresquita y baratita enfócate a ver los dinosaurios carnavalesco porque es curioso de ver una tortuga del pre jurásico ya va hablando más catalán una mica para la gente del barrio de fuera yo no paso ya no 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 El helicóptero por el pueblo dando vuelta, vuelta y está. El helicóptero por el pueblo dando vuelta, vuelta y está. Es vuelto fácil, ¿es que he hecho ya poquí? Vamos, ya me quedó salvo. El helicóptero por el pueblo dando vuelta y vuelta y está. El helicóptero por el pueblo dando vuelta, vuelta y está. No sale, ella tiene maquete, ¿susos qué? Un chico, un chico, un chico. ¡Adiós, adiós! Encontraron gasolina en la playa en un cayuco. Encontraron gasolina en la playa en un cayuco. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué buscará. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué buscará. Nos da ganas contiguen en este pueblo, todos sabemos. Lo que nuestra playa le picolé no puede encontrar. Que vamos a buscar en nuestra orilla. A los verdaneantes que ilegalmente me están probando nuestras coquillas. El estribillo del gondolero y tiene mujer pa' los carnivales. Toma, tali, toma, tali, y nos atamos de remar. ¡Gracias! ¡Bien, la verdad! La fuente del ayuntamiento es la fontana de Trevi. La fuente del ayuntamiento es la fontana de Trevi. Muy bonita, sí, pero no es un euro allí que desaparece. Esto lo llevo a los concejales, pata abajo. ¡Vatiago! Él se pone de colores cuando dentro hay un pleno. Él se pone de colores cuando dentro hay un pleno. Qué chorrito será el de cada concejal. Qué chorrito será el de cada concejal. Si se queda fijo, ese chorrito me desamudió. Él se pone verde cuando contesta a Antonio Grau. Él se pone del alcalde marrón, si no. Y si se habla la fuga, se apaga la fuente. Y es que tú aburras a los chorritos. El espirillo del gondolero y viene muy bien para los carnivales. Toma, dale. Toma, dale. Y nos atamos de repas. Y nos atamos de repas. Y me los atamos. Empieza por la mañana, la chucho con dos besitos Y le gonozco a la gata porque la punta la hace fresquito Yo peino que huela bien, con su boca y la alegre Y me lo llevo a la calle pa' que se me ponga doradito ¡Y este! No puedo, no puedo, no puedo Esta muchachita un día me lleva pa'l cementerio Tranquilo Manuel que te está subiendo hasta la tensión No te preocupes, mi rollito de jamón Yo mañana mismo un traje, luego te voy a comprar Porque viene a verme en mí, si yo con mi nieve No te voy a poner guapo y no comina, Giorgi te voy a peinar ¿Gomina? Giorgi, esa no es la que se echa, Villa Posiblemente los mismos goles, ay, 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 ay ¿Villa? Esa comina, chiquilla Ella comina, o si no Ella pelando en el Giorgi Nadie sabe que se siente estando solo Viste y solo y sin cariño Como un sirve macetero escondido en un rincón Nada viene con la chale, y a mí que ya me da miedo De salir solo a la calle Y es que mis hijos no tienen tiempo Trabajan mucho y viven muy lejos Que coja el coche por la noche me da miedo Pero cuando llegaste tú, en mi casa se hizo la luz Que si tú no vienes ese día a verme Se va mi vida, se va mi vida ¡Aplausos! 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 ¡Aaah! 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 ¡Dime que me quieres! ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí se termina nuestra pequeña antología Tenemos menos dos Que venimos de un concurso de fandangos de alorno ¡Aaah! 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 Baila con nosotros Y tengo ya esa gota de que voy a terminar el proyecto No sé cómo hablaré porque no puedo parar de bailar, de bailar Allá el boquete tú y yo podemos ser juntos Así entre los dos firmaremos un bonito final, bien final Corro de su móvil, lo saqué su mesero Y compré con nosotros si quieres cantar, a bailar, a alumbrar Oh, 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 oh Alumprofiano con nosotros Oh, 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 oh Me vuelvo a la cor Oh, 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 oh Baila con nosotros Oh, 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 oh ¡Loco, loco, loco! Trabajé con dulce que no es pa' mí Trabajé con dulce que no es pa' mí Trabajé con dulce que no es pa' mí Ya se va, ya se va, ya se va, se va He gritado las notas canciones Ya se van al compadre mis canavales Va a cantar de nuestro ritmo Trabajé con dulce que no es pa' mí Trabajé con dulce que no es pa' mí Ya se va, ya se va, ya se va, ya no vienen más ¡Los dictadores! Trabajé con dulce que no es pa' mí Trabajé con dulce que no es pa' mí La vida me ha dado la inmensa fortuna De derivar de una canción La cauta, la gente, la bajo La gente cantando, la gente rechazo La gente que viene, la bajo, la bajo La que lleva aquí media vida cantando Trabajé con dulce que no es pa' mí Trabajé con dulce que no es pa' mí Trabajé con dulce que no es pa' mí Señores, señores, que ya no vamos ¡Los dictadores! Señores, señores, que ya no vamos ¡Los dictadores! Señores, 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 señores ¡Vamos, Rubia! ¡Vamos, Rubia! ¡A la familia, Rubia! ¡Vamos, hay que tener! ¡Vamos, Rubia! ¡A la familia, Rubia! ¡Una, dos y tres! ¡Esto es hasta los cojones! ¡Esto es hasta aquí de rodillas! ¡Abrante un minucido y una tapa de tortilla! ¡Esto es hasta los cojones! ¡Esto es hasta los cojones! ¡A la familia, Rubia! ¡Le rescate un minucido y una tapa de tortilla! ¡Esto es hasta los cojones! ¡Aplausos! ¡Otra! 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 ¡Un, dos, tres, sí! ¡Aplausos! 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 Me quitaba ya los de las piernas. ¡Eres Rodrigo! ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos, bonito! El arroz junto a su foto, una flor y un sueño roto. Ríe payaso inventa de otra canción, que duele deprisa, que llegue al corazón. El arroz junto a su foto, una flor y un sueño roto, una flor y un sueño roto, una flor y un sueño roto, una flor y un sueño roto. Olvida no el sufrimiento, guarda su pena y su tormento para gritar, como siempre por febrero. Ríe payaso inventa de otra canción, que duele deprisa, que duele deprisa, que duele deprisa. Deprisa me libera y me desata, y lo que me da me lo arrebatas. Y detrás siempre estás tú, mi sur y mi norte, mi moneda sin cara ni cruz. Cuanto más me será, yo más te quiero, si me lo pides, yo me doble más de tu payaso cada febrero. Abre, abre y grita, no es posible un año más. Y aunque le grita, que vayas a su pincelero, la feliz adentro, llora sin parar. Por fuera, sé mi derecho, este es mi sigo, porque no puede, no han podido ni podrán. Amor, lanzarme y arrodillarme, aquí tienes a tu bufón, otro carnaval. Es más cara tu tragedia, y la guía de tu dolor, que me importa tu tristeza. Si no eres más que un bufón, y en santa canta baila, traga calla, payaso. Es la función va a comenzar, es la función va a comenzar, es la función va a comenzar. ¡Gracias! 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 You, you don't. ¡Vamos para allá! Yo sé, yo sé que un viejo etéstre, ¿vale? You, me guardo un poquito, yo. ¡Gracias! Más que hay un tortuguita que cansa bien, hombre, te cago en Dios. Yo sé de un viejecito, yo sé de un viejecito de mi pueblo, que tiene el corazón hecho de tela. Un noble y extrañable bisabuelo, con armas de madera y con ojos de cristal. Nació junto al paseo de las palmeras, y allí donde nació sigue viviendo. Nació un centenar de primavera, pero sigue resistiendo el más viejo del lugar. Sobrevivió ahí, al hambre y a la guerra, empeció ahí, luchando por su tierra. Y aunque ya todo cambió, aunque el tiempo ya pasó, aunque es diferente, sigue siendo caminente. Un estandarte de la ciudad, de piedra antigua y rostro de cara, y seguro lo han visitado cientos de veces. Pero mira si tiene arte y tiene salero, que termina la Navidad, mira, 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 bien, rinero. ¿Quién carana su casa entera de carnavales? Y si nene, ¿quién puede hacer su disfraz? Sí, bien, vuelto, que don Ternal se nos va, vuelve a los disfraces y saca el costal. Y ahí está, dando forma a nuestra penitencia. No hay abuelo que quiera tanto a su tierra. Casi un siglo ya en su zapato, a la hijo de la palmera, sigue el marado, sigue el marado. Lo poco que me queda, lo poco que me queda, de la llanita de aquellos años. Y bueno, no hay que quiera. Y bueno, no, 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 no! Y bueno, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!